Saben ustedes que estamos en una etapa donde los incendios forestales es verdaderamente un problema de muy difícil solución y fundamentalmente de muy difícil recuperación de todo aquello que se quema cuando estamos hablando no solo de la flor y de la fauna, sino que también afecta a viviendas y ni qué hablar cuando hablamos de vidas humanas. Bueno, en este ámbito se ha presentado un programa que tiene que ver con la organización comunitaria y la capacitación comunitaria de incendios y emergencias forestales. Esto es en el ámbito del desarrollo de la Municipalidad de Carlos Paz. Y allí estamos con el tema y nuestro móvil con Sofía Pérez de Abreu. Hola Sofí, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Paulo. Así es, aquí estamos para hablar de esta red comunitaria contra la protección y emergencia forestal que generó la Municipalidad y que va a comenzar a funcionar próximamente. Por eso estamos para que nos expliquen de qué se trata con Juan Lucero, Secretario General y de Vinculación Institucional, y con Santiago Abari, quien es el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz. Bueno, chicos, muchas gracias. Antes que nada, contanos, Juan, de qué se trata esta red comunitaria. Bueno, mirá, esta red preventiva tiene que ver puntualmente con el formato de nuestra ciudad. Nosotros somos una ciudad serrana, rodeado prácticamente todo por bosque nativo. Hay mucho y constante riesgo de interfaz, que significa que los incendios forestales pueden trasladarse a zonas urbanas, y esto, bueno, no solamente pone en riesgo el patrimonio de nuestra vecina, sino también la vida de todos ellos. Así que el programa tiene que ver con un trabajo preventivo acerca de eso. Se va a ir a cada una de las zonas en donde existe este riesgo, en donde se va a llevar esta información a la gente. Se va a hacer un trabajo no solamente en lo que tiene que ver con las indicaciones de cómo tiene que trabajar preventivamente, sino también los protocolos de pre-evacuación y de evacuación. También aprovechamos a contarles que la ciudad cuenta con dos lugares predispuestos para estas eventualidades, en todo lo que es zona sur, el Polideportivo de Sol y Río, y en todo lo que es la zona oeste, lo que es el Polideportivo de Colinas, que va a contar con todo el equipo interdisciplinario de la municipalidad, y obviamente todo lo que hiciera falta con eventualidad de esta misma edición. No, la idea es no llegar a ese momento, que esperemos que no ocurra nuevamente, como ocurrió el año pasado, sino ya estar preparados, toda la comunidad, ¿no? Evidentemente el riesgo es latente y como mejor acción, obviamente, tiene que ver con todas estas cuestiones de preparación previa, de concientización, y también de educación a la ciudadanía, sobre todo a la gente que linda con el bosque nativo de nuestra ciudad. ¿Este trabajo va a ser junto con los bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz, Santiago? Bueno, ante todo, buenos días para todos y para todas, y un cariño grande a toda la audiencia. Sí, este es un trabajo en conjunto que se va a llevar a cabo ya desde muy prontito. La idea es sembrar conciencia y generar ese grado de solidaridad y de empatía en toda la sociedad, en el vecino o en la vecina. El programa tiene algunas instancias, una de ellas es una instancia de prevención, es una instancia de prevención lo que nosotros pedimos de manera encarecida, básicamente hay que decirlo así, es que la gente mantenga limpio todo lo que es el perímetro de su casa, todo lo que es en función de lo que es la flora del lugar. Una segunda instancia, esperemos no llegar a esa instancia, porque lo que uno siempre prioriza es que este tipo de cosas no sucedan, pero llegado al caso de que sucedan, la idea es que la gente realmente sepa cómo actuar y en una segunda instancia tiene un periodo de prevención, una pre-evacuación. Esa pre-evacuación lo que quiere decir es que ante un inminente hecho de algún incendio de gran magnitud o de menor magnitud, la gente con movilidad reducida, adultos mayores, ancianos, ancianas, niños pequeños. Con problemas respiratorios. Con problemas de salud, todas esas cuestiones que van con la dinámica de cada familia y que llegado al caso tengan algún grado de relevancia. En una primera instancia es lo que es la pre-evacuación, es trabajar en conjunto ese tipo de cosas para que llegado al caso, si la cuestión se magnifica, en una segunda instancia lo que es la evacuación, ya por lo menos lo que es la vida humana ya no está en juego. Obviamente que las cuestiones materiales son fundamentales porque entendemos que en muchas familias está el sacrificio de toda su vida. Pero bueno, llegado al caso lo que se prioriza es la vida humana. Y ante una posible evacuación de manera general, como decía Juan, están los puntos en común, que son los centros de evacuación. Y ahí el pedido encarecido que nosotros hacemos es que la gente sea solidaria y acate las órdenes. En ese sentido, la idea es trabajar en conjunto por el bien de toda la sociedad, de toda la comunidad. Y si todos trabajamos en conjunto, el bien reina lo más pronto posible y esa es la idea. Santiago, ¿ya estamos en riesgo extremo de incendio en la provincia? Bueno, el riesgo de incendio extremo está, ya está estandarizado. Lo que pasa es que la realidad indica que los tiempos se van corriendo y el clima es tan cambiante que muchas veces tenemos días de extremos incendios y tenemos días como los de hoy que por ahí el contexto climático acompaña. Pero bueno, sí, el tiempo, estamos en la época, en la cresta de la ola, como quien dice. Bueno, ahí está más o menos explicado, de la mano de Santiago y de Juan Lucero, Pablo, pero Juan Lucero también te escucha por si querés consultar. Bien, Juan, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. La pregunta tiene que ver con esto, o más que una pregunta, es una reflexión. Siempre cuando ocurren estas cosas, y desgraciadamente estamos en una zona donde habitualmente se dan este tipo de situaciones, pedirle por un lado a la ciudadanía los cuidados necesarios para evitar la quema de podas, para evitar cualquier tipo de situaciones al aire libre o en las cercanías de lugares que puedan propagar rápidamente el fuego. Pero lo otro, y que también me parece es importante destacar, y que lo decía recién Santiago, es esto de cuando está desatada ya la situación, acatar las órdenes y dejar actuar a los bomberos, que en definitiva son quienes saben y quienes están preparados y a su vez no ponemos en riesgo nuestra vida, independientemente de que la desesperación a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y el otro punto importante, y que aquí lo decías vos, es que Carlos Paz tiene la infraestructura necesaria, preparada, lista, y la asistencia que haga falta en caso de que una catástrofe de esta pueda tocar, ¿no? Así es Pablo, como bien decís, prácticamente todos los incendios forestales son causados por el hombre, digamos, son intencionales y totalmente evitables. Bueno, y en segunda cuestión, como bien decís vos, lo que tiene que ver con acatar las órdenes, hemos tenido una experiencia el último año de un incendio forestal realmente de envergadura enorme y bueno, ahí se visibilizó la capacidad que tiene nuestro bombero en nuestra ciudad, que no hubo un orgullo, imagínate la extensidad, la cantidad de kilómetros de interfase que había, no tuvimos que lamentar ninguna pérdida, no solamente de vías, sino también de un inmueble. Entonces eso tiene que ver con la importancia de acatar las órdenes de la gente de seguridad, de los bomberos, y también hacer lugar, ¿no? Porque a veces uno, en la desesperación, obviamente, como decía Santiago, a veces las viviendas implican el esfuerzo de toda una vida, de una familia, pero para que el bombero pueda trabajar mejor y resguardar el patrimonio, y sabe muy bien del significado de eso, es importante que no haya nadie en la casa y que ellos se centren en cuidar la casa y no también en cuidar la vida de las personas ahí, ¿no? Porque frente a esas cuestiones, el bombero siempre va a elegir la vida de una persona y no de una vivienda. Claro, y siempre tener en cuenta esto, ¿no? Que todos podemos trabajar en pos y en torno de cuidar, de tener los cuidados necesarios para evitar los incendios forestales, pero basta con que uno o una sola persona no lo haga para tirar casi por tierra lo que todo el resto hacemos, ¿no? Entonces también allí es necesaria la participación ciudadana, esta red comunitaria, para que estén entrelazados los mensajes, para que si alguien ve que alguien está por hacer una quema de podas, un asado al aire libre, bueno, o le diga o dé anuncio a la municipalidad, ¿se pueden hacer las denuncias a este tipo de situaciones también como modo de actuación preventiva? Seguro, Pablo. Tienen el teléfono de WhatsApp donde se pueden hacer también si llegan a visibilizar algún tipo de incendio, también el teléfono que tienen los bomberos, pero bueno, este trabajo se va a hacer por la mañana y por la tarde, se van a visitar a todos los vecinos, uno por uno, de los que están en zona de riesgo de interfase, donde se les va a llevar una folletería y una explicación particular de lo que implica este programa. Es un trabajo territorial que se va a hacer con mucho esfuerzo, en conjunto, no solamente con la gente de la municipalidad, defensa civil y todo lo que tiene que ver con el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, así que trabajaremos en lo preventivo, que creo que es importantísimo y es lo que entendemos que nos va a dar soluciones a futuro si es que volvemos a tener una desgracia forestal como la del último año. Lo último, al menos de mi parte, después se lo dejo así a Sofi, los recursos parecen siempre insuficientes, ¿no? Pero para dejar en claro esto, ¿no?, que tanto la municipalidad en lo que le corresponde, y le transfiero si hace falta la pregunta también a Santiago allí, en lo que corresponden a los bomberos, están los recursos necesarios para dar respuesta ante estas situaciones. Así es, Pablo, tenemos todo listo, todo preparado y creo que en esta etapa tiene que ver con llevar conciencia y educación a los vecinos para que obviamente colaboren con la cuestión, porque como bien decías vos, a veces con la conducta de uno solo, por ahí entorpece todo lo que tiene que ver con el operativo. Bueno, y le traslado también esa pregunta a Santiago para hacerlo parte, Pablo, como vos decías, si los recursos actualmente que disponen de bomberos son bastos. Sí, los recursos están todo el año disponibles, la verdad que contamos con una cantidad de material enorme, obviamente que acá quiero hacer hincapié también que el recurso material, también tiene que ir de la mano del recurso humano, y en el momento del recurso humano es donde nosotros tratamos de sembrar conciencia, perdón, de solidaridad, que el vecino realmente es entendible la situación porque a lo largo de los años uno lo ha visto y realmente nos ponemos en los zapatos de ese vecino, de esa vecina que está sufriendo o que la inclemencia lo está acosando. Pero el recurso material va de la mano del recurso humano y el recurso humano muchas veces es fundamental en obedecer, en acatar órdenes y demás, eso a nosotros nos simplifica el trabajo, entonces si eso nos simplifica el trabajo, después el recurso material está a disposición y de esa manera la idea es siempre llegar al momento de calma, que la idea es que sea siempre en una primera instancia y no que sea algo prolongado. Lo que han sumado también, los bomberos han sumado una unidad forestal el último año, que es una unidad que no se tenía en el año pasado. Sí, la verdad que eso para nosotros es una noticia re linda, está disponible, en realidad la idea nuestra es no salir nunca, pero bueno, llegado al caso que se tenga que salir, sí, obviamente el recurso material está y bueno, eso la verdad que a nosotros nos simplifica mucho nuestra labor en lo que es el terreno, en buena hora. Bien, Pablo. Sofi, me quedaba una pregunta más para Juan, me surgió en el momento y me parece posible trasladarla. Habitualmente hay los denominados circuitos o códigos rojos que habilitan los pasos de las ambulancias cuando hay traslados urgentes y se ha visto no solo a través de simulacros, sino en situaciones de esta magnitud que necesitaban y requerían que el tránsito se haga a un costado y los semáforos queden a un costado también para que la ambulancia pueda transitar. Para este tipo de situaciones, Juan, ¿también hay un código rojo puntualmente que la municipalidad tiene perfectamente estudiado en caso de necesitar la aplicación para cortar calles, para habilitar a través de inspectores de tránsito el rápido accionar de los bomberos? Tenemos previsto corredores sanitarios, Pablo, para toda la zona esta de interfaz en nuestra ciudad, por eso también es importante decirle a los ciudadanos que cuando ven estos incendios no vayan como espectadores porque lo que más necesitamos son las calles libres de vehículos, libres de gente y que todo el personal tanto de la municipalidad como de Defensa Civil y el personal de bomberos pueda estar prestando atención únicamente al conflicto del incendio y no estar siendo obstruido por gente que va a ver esos lugares. Por eso también se hacen los corredores sanitarios, pero aprovechamos también y pedimos a los vecinos que cuando hay este tipo de eventualidad en nuestra ciudad nos acerquen como espectadores porque a veces terminan entorpeciendo la labor que hacen los bomberos. Perfecto, excelente. Gracias Juan y gracias a Santiago allí. Por favor. Gracias Santiago, gracias Juan. No, por favor, gracias a usted. Gracias Juan. Bueno, ahí está entonces, para prevenir, Paulo, porque ya sabemos que lamentablemente esta época comenzó, que es inminente, entonces es importante que todos los vecinos estemos preparados ante una posible emergencia forestal. Exactamente. Sofí, impecable como siempre, muchísimas gracias. Gracias Paulo, buen mediodía. Buen mediodía. Allí estaba Sofía Pérez de Abreu junto a Beto Pereira en el móvil en nuestra ciudad. Vamos a buscar nuestra primera página.